Terminamos una reunión informando, el club me invitó a hacer la nueva DT de este proyecto que tiene, que se llama Newcom, es un juego de volei adaptado para mayores de 50 años. La pelota no se golpea, se lanza, se atrapa y se lanza por encima de la red. Está bueno que se sumen estos deportes que por ahí incluye a las personas que por ahí ya no están en una edad activa en cuanto a lo físico, pero que también necesitan hacer deporte. Exactamente, sí. Es para eso, es para darle un poco de movimiento a personas, al adulto mayor y darle un apoyo porque muchas disciplinas se cierran en cuanto a las edades y darle este espacio a ellos. ¿Cómo surgió la idea de este deporte? ¿Lo tienen visto? ¿Es un deporte que está en auge? Está en auge, no hace mucho que se instaló acá en Argentina, no hay muchos equipos tampoco. Está en auge ahora y surgió por una invitación que me hizo una de las señoras que viene a participar de esto. Me invitaron a hacer la nueva DT. Y como hemos visto, hay interés, hay gente que está interesada aquí en San Carlos y bueno, obviamente que se van a ir sumando a medida que vayan realizando las prácticas que ya tienen días establecidos. Contanos un poquito. Sí, por eso invitamos a todas las personas mayores de 50 que se quieran acercar acá al club martes y jueves a las 8 y media de la noche. ¿Tienen que tener algún conocimiento de volei o está abierto a cualquiera? No, para cualquier persona está abierto. Martes y jueves se acercan aquí al club y si no, ¿cómo pueden hacer para poder ir y comunicarse o saber un poquito más? Si se quieren acercar al club o a la secretaría del club, Mati o alguno de los chicos en la secretaría, le pueden dar las indicaciones y le van a saber explicar bien.